¿Quieres tener muchas mejores ideas para tus campañas de publicidad, tus campañas de anuncios en Facebook e Instagram? Esto es algo que sucede, ¿no? Llega un momento que dices, qué buena idea puedo tener, qué creatividad puedo sacar, qué anuncio puedo hacer mejor. Facebook ha sacado hace poco una nueva herramienta muy interesante, que es el generador de ideas de Facebook para mejorar tus anuncios. No sé si estás haciendo ahora mismo anuncios en Facebook. Si la respuesta es no, te diría que los explorases, ¿no? Son muy interesantes los resultados que están dando. Y te hablo de Facebook como de Instagram, ¿no? Al final, no hay mejor manera de llegar a tu audiencia que utilizando la publicidad, porque al final es la única manera de asegurarte que llegas a quien quieres llegar. Recuerda que cuando publicas de manera orgánica, es decir, sin publicidad, cuando vas a tu cuenta de Facebook o a tu cuenta de Instagram y publicas, solo llega un número muy limitado de gente, independientemente de los seguidores que tengas, ¿no? Y esto es muy importante. No le deis gran importancia al volumen de seguidores que tenéis en vuestro Facebook o en vuestro Instagram, porque veréis que cuando publicáis llegáis a un pequeño porcentaje de ese total. Por lo tanto, la única manera de asegurarnos, ¿no? Desde el lado de empresa, que es lo que nos interesa, de un negocio, de un proyecto emprendedor, es con la publicidad. Fijaos que, como os decía, Facebook ha lanzado este generador de ideas, ¿bien? Esta es la herramienta. Bueno, pues está en distintos idiomas. Aquí, como pone generador de ideas para campañas, encuentra ideas y casos de uso para crear campañas de temporadas específicas para tu sector. Entonces, lo que tenemos que hacer lo primero, pues, le dices el sector. Y aquí te pone, oye, tengo una empresa en el sector de, y clicamos y nos salen las distintas opciones. Fijaos, automóviles, bienes de consumo, comercio electrónico, educación, servicios financieros, restaurantes, servicios profesionales, videojuegos, gobierno, salud, comercio minorista o viajes, ¿bien? Imaginaos que decís, oye, pues, yo tengo, estoy en el sector de los viajes, ¿bien? Pues, quiero ver del tema de viajes. Y quiero recibir sugerencias sobre campañas para cualquier época del año o algo en concreto. Fijaos que ahora en no mucho tiempo llegará Black Friday. Dices, oye, voy a ir preparando la campaña. O, fijaos, aquí tenemos el día de la madre, el día del niño, el día de Amazon. Fijaos todos los días que tenemos para Navidad, ¿no? O te da igual, dices, oye, para cualquier época del año. Quiero ver en generar ideas. Bien, pues, lo marcamos y le vamos a dar a enviar, ¿no? Os voy a dejar el enlace a esta herramienta directamente en la descripción, ¿no? Es una herramienta totalmente gratuita, que esto es lo bueno que tiene. Y aquí te empieza a dar ideas para tus campañas. Vamos a verla. Fijaos, idea para campañas sobre viajes, aumenta la reserva y atraes turistas con el objetivo de tráfico, impulsa las reservas con ofertas en escapadas en un puente usando el objetivo de tráfico o impulsa las reservas con ofertas en escapadas románticas usando la segmentación detallada en anuncios de Instagram. Vamos a seguir bajando a ver qué nos dice aquí. Usa nuestro paquete de publicaciones orgánicas. Vamos a ver qué es esto. Y nos dice, las publicaciones son una excelente forma de mantenerte en contacto con tus clientes. Vamos a mostrar todas las imágenes, a ver qué nos enseña. Vamos a darle aquí, aquí que nos lleve. Fijaos, esto es una manera genial para sacar ideas, ¿no? Porque muchas veces al final nos sentimos incluso bloqueados, ¿no? Se te acaban las ideas. Sí es cierto que algunas veces te lleva páginas en inglés, como es en este caso. Fijaos, pero te da, pues mira, te deja aquí bajar algunas de estas creatividades. Lo que pasa es que, bueno, estas creatividades están en inglés, por lo que si tu mercado es el español, no creo que sea el más interesante. Aquí te dice, historia, historias de éxito del sector de viajes. Y podemos ver inspiración para Facebook o inspiración para Instagram. Mirad, vamos a ver la opción de inspiración para Instagram, a ver qué ideas nos va transmitiendo. Y aquí, pues, tenemos, a ver, aceptamos cookies, ¿bien? Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Estudios de caso, ¿bien? Aquí podemos ver, pues, esta aerolínea de Australia, cuantas, lanzó su primera campaña de marca para la plataforma de contenido. Gracias a esa campaña consiguió aumentar el reconocimiento. Bien, y aquí puedes ver el vídeo. Esto es muy interesante. Como te digo, dedícale tiempo a ver esto en tu sector porque aprenderás, aprenderás mucho, ¿no? Y cogerás muy buenas ideas. Descubre cómo otros anunciantes generan acción. Aquí hemos marcado viajes para Europa, Oriente Medio. Es decir, puedes incluso, fijaos, podemos segmentar mucho más. Habíamos dicho el sector que era de viajes, pero a lo mejor el objetivo decimos, ¿qué quiero? Impulsar mis ventas online, aumentar ventas en la tienda física porque queremos llevar gente, promocionar una aplicación, mejorar el reconocimiento de marca o generar clientes potenciales. Vamos a darle, impulsar ventas online. Nuestro producto, vamos a ver, va a ser, pues, por ejemplo, decimos un anuncio con foto. Bueno, la región, pues, vamos a marcar, pues, esto, Europa, Oriente Medio y África. Y el tamaño de la empresa, bueno, somos una pequeña empresa, fijaos, para que todo tenga sentido. Bueno, y no dice no se ha encontrado ningún caso de uso. Y en este caso no se está mostrando. Vamos a quitar algunos filtros, a ver si nos muestra alguna cosa. Bueno, pues, de momento parece que aquí no nos está mostrando. Supongo, entiendo yo que esto es algún tipo de error que está dando. Vamos a volver a, vamos a ir al sector de la automoción, por ejemplo. Bien, yo creo que este es algún error puntual que nos está dando porque aquí se salen distintas opciones de campañas, ¿no? Bueno, vamos a, por ejemplo, aumentar la inversión. A ver, vamos a ver esta que teníamos aquí. ¿Cómo crear una campaña influente? No, me gustaba aquí otra que creo que era esta. Aumentar la inversión en anuncios con vídeo para conseguir resultados comparables a los de televisión. Fijaos, esta suena muy interesante. Vamos a ver dónde, qué información nos muestra. Es el caso SweepSwap. Bien, te comenta todo. 14% de aumento en ventas entre las personas alcanzadas. En comparación, más de 17 millones de personas alcanzadas. Te va mostrando aquí información sobre la campaña, cuál fue el objetivo. Muestra, además, esto es lo interesante. Fijaos, te está mostrando los ejemplos de los anuncios, en este caso, de estos anuncios de stories, de Instagram. Bien, y aquí puedes ver más casos. A ver, si le doy aquí a crear un anuncio, ¿qué me lleva? ¿Me llevará a mi campaña? Bien, me lleva directamente a mi campaña, a mi Facebook Manager, ¿no? Para crear yo mis propias campañas. Ahora mismo no lo vamos a hacer. Si volvemos a esta pestaña, aquí tenemos otra opción, que sería, esta es la que estamos viendo de ideas para campañas. Aún así, te recomendaría que no te centres solo en tu sector. Es decir, mire ideas de campañas de cualquier sector, cógelas y llévatelas a tu industria. Datos e insights. Vamos a ver aquí qué nos está mostrando. Voy a ir cerrando pestañas. ¿Qué nos muestran esta parte? Pues, fijaos, datos del sector de los viajes. Insights relevantes para ti. Aquí podemos decir, pues, hemos seleccionado, vamos a seleccionar solo para viajes. Igual, te deja cambiar por tipología, por industria y me dice que insights para el sector de los viajes, 493 resultados. Algunos, fijaos, que nos mezcla la información en inglés. Bien, aquí tenemos, vale, ver más. Obtener insights de otras empresas del sector de los viajes. Vamos a ver aquí qué nos dice en esta oferta. Además, esto lo bueno que es algo que van nutriendo constantemente. Fijaos la cantidad de información y datos que tiene Facebook e Instagram. Entonces, van nutriendo absolutamente todo. Bien, aquí, pues, te está llevando a algunos contenidos en inglés. Bueno, si no sabes inglés, no te preocupes. Al final, como sabes, con el navegador puedes convertirlo, con Google Translator puedes traducirlo al español, aunque no sea una traducción perfecta, pero creo que es lo suficientemente buena como para poder, por lo menos, entenderlo, ¿no? Y aquí, pues, igual, podemos ir haciendo filtros por distintos tipos de contenidos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver a la otra parte que quería ver yo, que nos estaba mostrando aquí una tercera pestaña, que sería esta de recursos. A ver qué nos muestra esta pestaña de recursos, ¿vale? Publicidad sobre viajes en Facebook. Nos muestra algunos cursos que Facebook tiene, que son súper interesantes. Y, por supuesto, si queréis acceder al Instituto de Marketing Digital TechD, os dejo el enlace en la descripción, ¿no? Donde accederéis a, pues, tenemos ya más de 1,200 lecciones, más de 400 horas de formación en vídeo. Tenéis el enlace justamente abajo si queréis más información. Aquí te da sugerencias para mejorar el contenido de tus anuncios, herramientas, por ejemplo, a Mobile Studio para aprender a crear anuncios de calidad para móviles desde tu propio teléfono, sugerencias de vídeo, ubicaciones automáticas, pruebas A, B, contenido dinámico. Bien, historias de éxito, temas de interés, Facebook para pequeñas empresas. Bueno, pues, como veis, esta herramienta, el generador de ideas de Facebook para mejorar tus anuncios, al final es un repositorio de muchos casos de éxito, información de otras empresas, clasificada por país, industria, tamaño de empresa, que te va a ser de mucha utilidad para esos momentos donde necesitas hacer cosas nuevas, no te viene esa inspiración. Bien, pues, busquemos, utilicemos esta herramienta para la inspiración. Te lo recuerdo, es una herramienta que pone Facebook gratuitamente a tu disposición y te dejo el enlace directo para que puedas acceder a ella justamente en la descripción. Hasta pronto.